Buen arranque de Villar, mejor pelota para Furtado en el área, tocó al medio, rebotó, le cayó otra vez, la tiene Furtado, línea final, el toque para el área y la saca Polenta. Justo devuelve, cuando había llegado bien Cerro Largo iba a 3, ahora se lleva la pelota, corre por el medio Fagunde, estreza que va, mete para Fagunde, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagunde! Casi sin querer, una pelota que ganó 3 a la derecha, corrió, la metió al área, llegó Fagunde, la quiso acomodar, pero en ese mismo movimiento la pelota se debió hacia el arco, lo encontró saliendo a Bentancur y se le metió abajo contra el paro izquierdo, pasa a ganar Nacional Franco Fagunde, Nacional 1, Cerro Largo, 0, 35 y medio. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero el premio a la insistencia de Treza, al no dar pelota por perdida, al pelearla y llevarla, y con los ojos bien abiertos, ve que Fagunde le marca el pase al corazón del área grande, y lo que es la fortuna, ¿no? Todo aquello que no te sale, te salió honesta, Franco, intentó controlar la pelota, le pegó y terminó descolocando el gol de Cerro Largo para meterse en el arco. Y se saca la mufa Fagunde, es el 10 de Nacional, que lo festeja, gritándolo con todo, dale, dale, se abraza con sus compañeros, le agradece a Alfonso Treza, pasa a ganar Nacional, charla de Ordóñez, el técnico Arachán con Brian González, que sigue molesto, ahora protesta una falta contra, le protesta una falta a Andrés Matonte, lo cierto es que en la blanqueada, gana Nacional.